Comuneros, previo al inicio de los carnavales Preparan su vestimenta, circo, tequito, delanteras ¡Ahí están nosotros! ¡Nueva generación de Chiquiba! 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 ¡Suscríbete! 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 Estas son nuestras costumbres, tradiciones de Tierra Adentro. Carrabada y Acuchano, patrimonio cultural de la nación. Carrabada y Family & Community 나와to en Tierra Adentro! Hoy estoy haciendo Todas de Tierra Adentro! Carrabada y Acuchano! Carrabada y Acuchen! ¡Suscríbete al canal! 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 Se va alistando el Centro Social Cultural, chicas. ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos!